...solo un amor, y lo mejor de cada instante, y a qué disfruté, no sé si más, pero de lo cualquiera, si bien todo esto ocurre, a mi manera, tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez lloré, o tal vez reí, ahora sé, que muy feliz, que si querés, no querés ver, puedo seguir, hasta el final, a mi manera. ... 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